¿Viste la brasa, vieja? ¡Qué re que cheche! A ver, cuenta por qué, dónde, cómo, aquello de milagro, porque nosotros así nomás no salimos, ¿no? Yo sé, hijito, pero... Carlos Cabrera nos ha invitado. Ah, qué hermoso. Ya entiendo, ya. Sí. Ya, ya, ya. Ya entiendo por dónde va la cosa, vieja. Más bien eso me tiene un poquito preocupado, ¿eh? Tanta comidita. Yo creo que ya mi gemelo idéntico te está lanzando a los perros, ¿eh? ¿De qué perros me hablas? Ya, vieja, ya somos adultos, ¿eh? Tú me entiendes, ¿eh? No entiendo, Joel. El cubano te quiere pasear en su moto, chica. ¿Quiere su remember? Ay, por favor, Joel, te lo dije, Tebe. Esto se puede prestar a malas interpretaciones. No, no, no. Mejor le voy a decir a Carlos que muchas gracias, pero que no acepto la invitación. Eres la mujer más linda del mundo. Tienes la sonrisa angélica. Tienes que aceptar la invitación. Teresa, ¿no acabas de escuchar lo que dijo Joel? ¿Yo qué dije, vieja? Por favor, si tú que eres mi hijo, estás pensando así. Imagínate el resto. No, 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 vieja. Nadie va a pensar mal, vieja. Nadie, nadie. Ya te he hecho. Mi hija, ya te quiero un pollito en la brasa. Un pollito en la brasa. Pero tampoco... ¿Hay pollito en la brasa para el almuerzo? Sí. Carlos Cabrera nos ha invitado a comer pollo en la brasa en la calle. ¡Qué rico, Nicolás! ¿Qué? ¿Qué? Mi amor, vamos a comer pollito en la brasa. ¿En serio? Uy, qué rico, justo te he antojado de pollito. Ay, yo también. Y yo... Bueno, todos quieren pollito. Sí. Pollito, 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 pollito. Está bien. Vamos a comer pollito. ¡Ey! ¡Vengan a mi papito! Yo voy a hacer una llamadita, ¿ya? Le voy a decir a mi tío Pepe, ¿va? Ya, mi amor. ¡Jaimito! 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 ¡Papito, papito, papito! ¡Ponte tu mejor sombrero porque nos vamos a comer a la calle! ¿Qué? No me digas que piensan sacar la mesa al parque. ¡Es una bromejita! ¿No entiendes? Si sacamos la mesa al parque ya estamos comiendo en la calle. Y así, además, nos ahorramos en restaurante. ¡Papito! ¡Qué ternura de tu chiste! Cierra la bodeguita, papito. Hoy día toda la familia se va a comer a la calle. Está bien, está bien. Ahorita mismo cierro la bodega. Pero dime una cosa. ¿Por qué motivo nos estamos yendo a comer a la calle? ¿Carlos Cabrera nos invita a todos? Sí, tío. ¡Qué buena gente! Carlos Cabrera es una excelente persona, tío. Se nota que no está esperando nada a cambio. A mí el doctor me cae bien. Pero eso sí, mi tío Raúl tiene mucho mejor sentido del humor. Nicolás, no menciones a Raúl que se me quite el apetito. Te esperamos abajo. Grace, no te podés poner así simplemente porque digo que mi tío Raúl tiene mejor sentido del humor. ¡Grace! Está como un geniecito, tú sabes. ¡Grace! Fácil, fácil. Bueno. A caballo regalado no se le mire el diente. Uy. A lo mejor a Rafaelita le provoca comer pollito. Me encantaría ir, Joel, pero no creo que pueda. ¿Estás segura, no? Porque mira que ya tengo todo reservado. No quiero ganarme otro jalón de orejas. Ah, pero si quieres yo hablo con la Noni. Hablo con la Noni, le explico la situación y tú sabes que fácil que da permiso. No, no, Joel, por favor, no insistas. Bueno, bueno, ya, está bien también, no, no, no voy a insistir. Pero si puedes me traes un cuartito de pollo, ¿ya? ¡Ah! ¿Quiere que te compre pollito? Solo si puedes, si no, no te preocupes. No, 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 no te preocupes, yo, yo, claro que sí te puedo comprar pollito. Si quieres pollito, tendrás pollito. Puede servir el almuerzo, Montserrat. Te tengo que colgar. ¿Y mi beso? Te lo doy cuando me traigas el pollo. Chao. ¿Quién llamó, Montserrat? El número equivocado. Yo también tengo mi moto allá en la selva. Es una Harley bien bacanaza. ¿Tienes una Harley? Sí, me la regaló mi amigo, mi paisano. Se llama el Leovino del Águila. Ah, o sea que tu amigo te regaló una Harley Davidson. Sí. No, esta es una Harley Robinson. No sé si me dejo entender. ¿Harley? No, no, no entiendo. No conozco ese modelo. Es modelo miniatura. Todavía la tengo conservada en su cajita, así bien pulenta. Carlos. Richerito. Bueno, cuéntame, ¿qué dijeron los chicos? ¿Se animaron a salir? Sí, 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 se animaron. ¿Y dónde están? Ya salen, solo que quería hablar una cosita contigo antes. ¿Y dime? Eh... ¡Pahito! ¡Bueno, ya estamos listos! ¡Pahito con papá! ¡Pahito con papá! ¡Papita, papito! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, chelito! ¡Eh, chelito! ¡Me metí! ¡Ahí va, está! ¡Acá está más bonito! ¡Acá está más caliente! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Ya está! ¡Ah, cerecita! ¡Ay! ¡Es necesario! Porque el feliz es así como incómodo. ¡Que se vaya por allá el feliz! Además, nadie lo invitó al almuerzo. El solito se cuela. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Buenas tardes. ¿Están listos para arruinar? Sí, sí, sí. Por favor, me trae... Tres pollos. No, cuatro. Cuatro jarras de chinchas moradas. Cuatro porciones de anticucho. Cinco. Cinco porciones de anticucho. Y cuatro piqueos grandes. Cinco piqueos grandes. Eso es todo. Sí, sí, sí. Bien. Hermanito, yo quisiera un lomo fino con guardición de ensalada cocida. A mí también me provocó carne. Yo quiero un filé de miñón, por favor. Que sean dos, ¿ya? Y una oferta de poditos para llevarte. ¿Alguna otra cosita más? Tenemos chorizo, morcilla, mollejita. ¡Ay, mollejita! ¡Ay, ya me provocaste! ¡Ay, qué rico! ¡Molleja! Ya, joven, joven. ¿Tiene cecina a la brasa? No, señores, señor. ¿Qué tal chaviso me trae? Chaviso también. Ya, anda trayéndose el mono para comenzar, ¿eh? Sí, sí. ¡Claro, rápido! ¡Ay, que es una porción de arroz también! ¡Sí, arroz, arroz! ¡Mical, mical! ¡Mical, mical! ¡Mical, mical! ¡Mical, mical! ¡Mical, mical! ¡Mical! ¡Mical, mical! ¡Claro! Hey, vaya a comer la papa! vinchito,手viro. Tiene que ser Oliv hemos echado. Mira, va a comer la papá. ¡Hola, papá! Hola, papá. Papá, papá. ¿Quiere papá? ¿Alguien me quiere. Papá padres? Barbie. Ah, ya me subió el Pepe. Me imagino que estás feliz ahora que sabes que Grace espera a una niña. ¡Ay, no tiene esa idea, Carlos! Iniktito lo emocionador que estaba. Y siempre quisiste una niña. Sí, una vez soñé que era niña y desde ahí lo supe Bueno, yo quería que sea hombre, pero igual estoy muy feliz con que sea mujer ¿Y han pensado en algún hombre? Yo prefiero dejarle esa responsabilidad a los padres Ah, sabia decisión ¿Cómo se va a llamar? Nelly Francesca Oh, Francesca Nelly No, que se llame Kimberly Amelie Teaser ¿Cómo? Qué lindo Nelly Apolinaria, estaría bonito, pues Ay, Alesia, es un nombre precioso Ah, está bacán, está bacán, sí Que se llame Rutarina, ya ¿Qué pasa? No, no, no Que se llame Joela No, 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 no hay forma No, no, no Ninguna manera ¿Tiene personalidad? Bueno, ya tendrán tiempo para buscar Papá, cuidado ¿Qué pasa con él? ¿Qué como? ¿Qué como? No, no, está No Oye, Tere El doctor Cabrera como que tiene sus encantos, ¿no? Chica Cuidado El doctor está reservado para la charla Uy, estoy mirando, no estoy tocando Está bien Además, a mí me gustan los más campechanos ¿Aló? No, eres tú No, es un asunto que... Nos vemos en el bar ¿Prefieres ir a tomar un café? Bueno, como quieras Como vieras Bueno, familia Van a tener que seguir disfrutando del pollito sin mi presencia ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿A dónde te vas? Tengo que resolver un asunto Don Oviro es en la loma Oye Pepe, pero... Pepe, por si... Está todo pagado, por si acaso ¿A dónde te vas?